Música Estamos defendiendo ante el Comité de las Regiones de Europa un dictamen que se centra en las respuestas que la Unión Europea debe dar al desafío, al reto demográfico. Música Nosotros entendemos, y así lo defendemos en el dictamen, que los retos demográficos, esto es el envejecimiento de la población, la ausencia de jóvenes de muchas de nuestras ciudades y regiones, la baja natalidad y los problemas de distinto grado de desarrollo de aquellas zonas donde se produce la despoblación y aquellas zonas más pobladas, constituye uno de los más graves problemas de la Unión Europea. Un grave problema oculto de la Unión Europea. Nos daremos cuenta, o no, influirá más o influirá menos, pero todos estamos sujetos a las consecuencias a medio plazo de ese grave problema demográfico. Pensemos en dos datos nada más. En el año 2014, que es el último de los años en los que disponemos de datos, 12 de los 26 países de la Unión perdieron, disminuyeron su población. En las previsiones, hasta el año 2060, vemos cómo el dato que en la actualidad establece una relación de cuatro personas en edad de trabajar entre 16 y 65 años, frente a una mayor de 65 años, se va a revertir y serán dos personas en edad de trabajar por cada mayor de 65 años. En definitiva, el envejecimiento de Europa es hoy imparable y, por tanto, es un problema al que hay que prestarle atención. Entendemos que la Unión Europea no le está prestando más que una atención parcial y poco desarrollada y, por tanto, defendemos que las políticas de la Unión tengan siempre la perspectiva demográfica como uno de sus ejes de actuación. Las características sociales y demográficas de mi comunidad determinan que estemos viviendo claramente este reto demográfico. Se corrigió durante el crecimiento económico, pero ha vuelto durante la crisis. Estamos impulsando medidas, entre ellas el aprovechamiento de los recursos europeos, la PAC, medidas en relación con los servicios públicos, medidas relacionadas también con la agenda de población y con los colectivos más directamente concernidos. Pero entendemos que es necesaria la cooperación. La cooperación entre las regiones de Europa, la cooperación entre las comunidades autónomas españolas de las que nace este dictamen y también el impulso de unas políticas europeas, de la Unión Europea, que no pierdan nunca la perspectiva demográfica, en la línea de lo que el Parlamento Europeo pedía en septiembre del año 2015, que es que nos dotemos de una estrategia europea para el crecimiento demográfico.